Bueno, tenemos una muy buena noticia que dar. Bueno, dos. Una, que lo vendiste todo. Que ya no hay localidades para verte. Mañana es la cita. Yo quiero una. El teatro, yo quiero una. Madre mía. ¿Cuándo es, Ráquita? ¿Cuándo es? El 23 de abril. ¿23 de abril? Y ya está. Todavía quedan 15 días. Bueno, vamos a hacer una cosa. El 22, ¿vienes a Babel? Venga, el 22, estoy ahí con vosotros. Sí, encantadísima. Y necesitamos unas entradas, así, a ver dónde las sacas, porque Ángela quiere ir a verte. Yo quiero ir. Yo también quiero, también. Y queremos ir, a ver cómo hacemos. Hombre, hombre, eso está hecho. Y vamos, debajo de las piedras las saco, si vais a venir. Aplaudimos, aunque sea en el escenario. Sí, sí, en el escenario. A ver si es el escenario. Muy bien. Calculo yo, Nina, que nos llevarás por todos los estilos musicales, porque además tú es que los dominas todos. El recorrido de estos años tuyos en la música, que parecen muchísimos. Por lo nena que eres, me quedo, la verdad, que muy sorprendida. ¿Por dónde nos va a llevar? ¿Desde la ranchera, la copla, el rollo? Bueno, eso es. Va a llevarnos por todos los estilos que yo suelo cantar. Y bueno, voy a tener artistas invitados. Bueno, ¿os lo cuento todo el 22 o os lo cuento ahora? Bueno, pero va a estar el 22, venga, vale. Es que me dice, ¿y nada para el 22? Vale, pues para el 22. Bueno, os adelanto algo, venga, venga, venga. Voy a tener conmigo a Nabel Santiago. ¡Uh! A Pipo Prendes. ¡Uh! Contraste. Y a mi queridísimo amigo cántabro, Nando Agüeros. Bueno, madre mía. Lo mejor de cada casa. Madre mía, qué elenco. Y por supuesto no puede faltar el mariachi. Ya sabes que soy muy mexicana y el mariachi hispanoamérica va a estar conmigo también. Y alguna sorpresa que os va a encantar. Bueno, el 22, traídos los a todos. Que venga Nabel, que venga todo, el mariachi entero. Hacemos aquí un fiestón. ¡Hala! ¡Venga! De verdad, cariño, no sabes cómo me presta, sabes que te quiero mucho. Y yo a ti, Sonia. Y me presta por la vida que haya salido esto tan bien. Y eso va a querer decir que vas a tener que hacer más conciertos, guapa. Así que prepárate. Sí, porque me da mucha pena, mucha pena. Porque me están llamando muchísima gente y quedándose muchísima gente sin entradas. Me están diciendo, no puede ser, estábamos decidiendo si ir cuatro o ir seis. Y de repente no hay entradas. Bueno, como vas a preparar otro concierto y además te vamos a tener en Babel, vamos a tener ese adelanto. Prepárate porque vas a cantar lo que no está escrito. Madre mía, madre mía, qué maravilla. Ya te lo digo, ¿eh? Sí, 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 yo encantada, ya lo sabes. Siempre que me habéis llamado he estado ahí y encantadísima. Guapa, gracias mi amor. ¡Míralo! Muchas gracias a vosotros. Ángela, un beso muy grande.